La veterana actriz y comediante Florinda Mesa está de luto, así lo reveló a través de las redes sociales en las que informó de la muerte de dos seres queridos muy cercanos a ella. La también productora y escritora compartió en su cuenta de Instagram que su psiquiatra y amiga Rosita y su perrita Flor, que había rescatado hace tres años, fallecieron con días de diferencia. En un extenso mensaje, la recordada doña Florinda de la vecindad en el programa de comedia El Chavo del Ocho, recordó los momentos que vivió tanto junto a su mascota como con su amiga, a quien agradeció las grandes lecciones de vida que le dejó. Mi bonita vecindad, no quisiera hablar ya de cosas tristes, pero es con ustedes que tanto amo, con quienes quiero compartir lo que siento. Hace algunos días murió mi perrita Flor, ella llegó a mí hace tres años con una fractura en el cráneo, fue muy maltratada en el tiempo que estuvo a mi lado, fue muy cuidada y querida. Todos la extrañan, escribió la que fue esposa del reconocido productor y comediante Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Y más triste aún, Rosita, quien era mi psiquiatra, falleció el pasado sábado 10 de abril. Con su partida, todos los que tuvimos la fortuna de conocerla, perdimos algo que no se aprende en la universidad. Ella nos dio grandes lecciones de compromiso, amor, superación profesional y personal, etc. Era un gran ser humano, lo lamento en verdad, gracias por escucharme, los amo, agregó. Los seguidores en Instagram ofrecieron sus condolencias a la actriz y le dejaron mensajes de empatía y ánimo en medio de este momento de luto.